Ahora, el trofeo de ¿Quién te gustaría ganar? Emily en el barranco James en el muelle ¡A toda mecha! ¡Vaya día en el muelle! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Un saludo conmerte lo más rápido que puedas para avanzar! ¡Resopla, resopla, resopla! ¡Chimeneas chispeantes! ¡Eso sí que es echar humo! ¡Te presentamos tu nueva pieza de trofeo! ¿Ves el hueco donde encaja tu nueva pieza? ¡Encájala en tu trofeo! ¡Lo conseguiste! ¡Tu trofeo va muy bien! ¡Sigue compitiendo para ganar más piezas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rápido, más rápido! ¡Pistones bombeantes! ¡Jamás he visto a nadie rodar así! ¡Aquí tienes una pieza nueva de trofeo! ¡Buen trabajo! ¡Tu trofeo va genial! ¡Para ganar otra pieza, sigue compitiendo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Resopla, resopla, resopla! ¡Motones humeantes! ¡Has corrido como el viento! ¡Te presentamos tu nueva pieza de trofeo! ¡Lo conseguiste! ¡Tu trofeo va muy bien! ¡Sigue compitiendo para ganar más piezas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Resopla, resopla, resopla, resopla! ¡Carabones y semizas! ¡Eso sí que es echar humo! ¡Aquí tienes una pieza nueva de trofeo! ¡Sólo te falta una pieza para conseguir el trofeo entero! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Rápido, más rápido! ¡Hornos humeantes! ¡Jamás he visto a nadie rodar así! ¡Te presentamos tu nueva pieza de trofeo! ¡Espectacular! ¡Has conseguido el trofeo de James! ¡Esperto! ¡ metros de hoz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a mi canal!